Bueno gente, bienvenidos a ZBench El día de hoy, hablando de Bench Tenemos una prueba manual Gaming A modo de Benchmark Sí, pero modo manual, o sea, yo jugando Vamos a estar probando Varios juegos en este celular Hermoso, chulito, que es el Xiaomi Redmi Note 12 4G A ver gente, este teléfono me interesaría Mucho poder probarlo, por eso es que Voy a hacer este test, porque tiene La evolución, teóricamente La evolución, del Snapdragon 680 ¿Por qué digo teóricamente? Bueno Porque la única modificación que al menos En este video te interesa más saber Respecto al 685 o 680 Es que el 685 está Ligeramente overclockeado A nivel CPU O sea, no cambia Procesor de litografía, no cambia Su GPU, no cambia Su CPU, no cambia absolutamente Nada más que tener Un poquito más de velocidad En su núcleo fuerte Conta Después internamente tenemos Algunas mejoras más Que acá no sé si importan tanto Por ejemplo, tiene soporte Para cámaras de mayor resolución Y también tiene un soporte Para más ancho de banda En cuanto a lo que es LTE O sea, tecnología 4G Porque no es 5G Sí, tiene Wi-Fi y doble banda Si querés saberlo Pero no es 5G de móvil ¿Sí? Pero bueno, a ver Quiero dejar en claro una cosita Sí, como te dije Tiene una Brava 1685 Y ahora sí Tengo la versión De 128 con 4GB De memoria RAM Que la misma La voy a mostrar por acá Para que vean La tengo expandida Un poquitito nomás No tanto La llevé a 2GB extra Como pueden ver Lo puedo extender de acá Incluso si quiero Puedo deshabilitarla Pero como pueden ver Tengo 2GB más de RAM Sí, le voy a poner 3 Para que sean 7 Pero ya hice el test de velocidad Y no mantiene casi nada en RAM Así que directamente dije No, esto claramente no está sirviendo A ver gente Primero Eso Segundo Comenzamos Y ahora sí Banc, no tenemos intro Ya lo sé Este teléfono no es mío No me lo compré No me lo regalaron Ni nada por el estilo Solo me lo gastaron La gente del barco celulares Así que te voy a dejar el link Para que puedas ir a comprarlo Abajo en la descripción Recordar que esta unidad Así como la ves La van a vender Obviamente limpia Sí, yo la voy a limpiar Antes de doblarla Obviamente le van a bajar Un poco su precio Así que si te interesa Puedes ir a chusmear Adjunto También A los demás equipos Que venden esta tienda Que son bastantes Así que voy a deshabilitar Un rato esta cámara Porque ya no la voy a necesitar Y vamos a pasar rápidamente A esta cámara Bueno Me despido de este controlcito Para que no me joda Como pueden ver Los juegos que vamos a jugar Son estos Que tenemos acá Ahora Tenemos el Free Fire Ojo que no es el Max No sé por qué no descargó el Max O yo Me confundí con lo descargué Pero bueno Tenemos el Free Fire El común El clásico El de toda la vida Tenemos el Genshin Impact Tenemos Dead by Dayling Y también tenemos Call of Duty Mobile ¿Sí? Vamos a arrancar con Free Fire Les voy a dejar un pequeño cronómetro En la parte de abajo Para que vean cuánto tardan a abrir ¿Sí? Algo que quiero destacar acá Es que primero Destacar En este caso Medio de forma negativa Ya que no tenemos El game De Xiaomi ¿Sí? O sea No tenemos nada Para mejorar La experiencia gaming O sea Lo que rinde Va a ser Como va a estar Y punto Y justamente Les quería comentar Esto Me dio pie A comentarlo Es que Sí Como pueden ver Lo obturé Y eso es porque Tenemos parlante mono Gente Es una curiosidad Muy Muy interesante Respecto al Redmi Note 11 ¿No? Porque claro El Note 11 tenía estéreo Y encima se escuchaba muy bien Ahora vamos a poner todo al alto Sabemos que Free No nos limita Así que vamos a buscar una partida Con todos los gráficos ultra Tenemos todo descargado Gente Aviso por las dudas Todos los datos extras Y demás Muy bien Ya estamos acá Para tirarnos Esto se va para la miniatura ¿No? Bien Esto se va para la miniatura Distorti A ver gente Está andando bastante bien No pasé por la sala de espera Porque Estaba esperando Que se quite un ruidito Que había por acá Que me estaba Molestando Y no podía grabar ¿Sí? Como pueden ver Ahí está cargando texturas Todavía Está andando bastante fluido Ojo que en la sala de espera No lo estuve probando O sea Si bien estuve esperando A que se quite el ruido En ningún momento agarré el teléfono O sea Solo dejé en la mesa Y va a la sala de espera A medio como que no sé Si importa tanto O sea Checa ¿Caí con un dron o qué? Ah no claro Puedo ver quién cae conmigo ¿No? Che Necesito un arma O me van a matar Bueno Tenemos arma Ya estamos armados Ahora sí Vengan de uno Están dando bastante bien Empezó a estar en ultra Me hubiera encantado La realidad El asunto es que Me hubiera encantado Darme cuenta Que ese era El Free Fire común La verdad es que no me di cuenta Sinceramente Porque si me hubiera dado cuenta Lo hubiera desinstalado Antes de arrancar el test Y hubiera Y hubiera instalado El El Max ¿Sí? Para ver qué onda O sea Igual Tampoco es como que desconfíe ¿No? Pero bueno Tienen algunas pequeñas cosas Que puede ser Que sature un poco más El Max Pero bueno Esta es una persona Si es una persona Che Dejó de Yo seguí subiendo el dedo Pero es como que Dejó de reconocerlo No sé qué onda Che Igual por suerte Che ¿Esto es un bot? ¿Qué onda? ¿Cómo no? ¿Es un bot? ¿Por qué cayó ahora? ¿O revivió? Pero Ah claro Porque los que mueren Pueden revivir ¿No? Esto quiero que me lo respondan En comentarios Por Dios ¿Me lo respondan en comentarios? Porque yo me acuerdo Que de una vuelta Me morí Jugando Ni bien arranqué Y reviví al toque A ver si hay gente acá ¿No hay monos en la costa? Oh sí 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 Bueno Vamos a buscar gente En total tenemos varios títulos Así que si me muero rápido Ya estoy notando Cómo va andando Está Está dropeando Está dropeando No está 60 Fluido 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 Les debo comentar Que si quieren jugar Con mejor fluidez De 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 dedos Utilicen guantes Os quítenle en el protector De pantalla Porque la verdad Es que el protector Que trae de fábrica Está acá El protector Que trae de fábrica Es una cagada Gente Te traba mucho los dedos Honestamente No me No me agrada Pero para nada No No me agrada mucho Porque cuando querés girar Te traba un poco Es como un poco De fricción Te da Yo no le salgo el protector Me dirás ¿Por qué te quejas? Sácaselo Es que no me dejan sacárselo Yo por mí Se lo sacaría Pero no me dejan sacárselo Eso es para Que no se raye la pantalla Y demás Y después lo puedan vender bien Los chicos ¿Qué onda? ¿Van a venir? Ay, pensé que estaba allá Me va a matar esta cosa Uy, Dios No sé por qué no me disparó nunca Pero mierda Que me costó matarlo Ok, man Che, esto se puede Esto se puede disparar, ¿no? Ah, no Pensé que lo podía explotar Por eso en un momento Ok, man Che, esto se puede Disparar, ¿no? Ah, no Pensé que lo podía explotar Por eso en un momento Disparé Yo sé que estaba lleno Ah, no estaba ni armado Ok O sea, estaba manejando Nada más el chabón Listo O sea, el chabón Pensó que era un juego de carreras Che, bueno Voy a otro juego Rápido Porque está dando bastante bien Dropeó un poco Pero anduvo bien No sé qué onda el max O sea, si dropeó con este Creo que con el max Será un poco más Depende No sé, supongo Quiero creer Estimo, por Dios Hay que probarlo igual Pero bueno Vamos con Que a los viewers A ver qué onda Les comento que igual No está calentando Para nada Le acabo de mandar Un dedo a la cámara Igual con ojo Puede ser que toquen Un poco esta parte de acá Y es propensa A cochinarse Tengo todo descargado Tengo todo descargado Gente, por eso es que No miro la pantalla Porque no hay que apretar En ningún lado Para que continúe Está un poco calentito Están haciendo 19 grados Igual hay un poco de humedad Así que la térmica Está un poco más arriba Está templado acá Pero nada del otro mundo Gente, a ver Es un Snapdragon 80 Lo comento Porque a veces me dicen Che, pero calienta Y cuando termino De indagar un poco En el tema Cuando respondo por Instagram Obvio Me entero que solamente Era templadito Y ya, o sea Sí, templa un poco Pero tranquilo, gente A ver Hay gente que está acostumbrada A móviles de gama ultra baja De generaciones pasadas Que ni siquiera obedecían A la ley de la termodinámica Pero bueno A ver Esta sí calienta un poco Pero tranqui Igual recuerden que El Snapdragon 6 Es muy eficiente en esto Vamos a poner Ah, ok Ah, bueno Esto Ah, bueno, 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 bueno Vamos a priorizar FPS Igual esto no son 60 Esto acá no son 60 O sea, podemos poner El alto medio Muy alto Che, esto no me dejaba No, con el Snapdragon 680 No me dejaba hacer esto Ok Bueno, es una diferencia Pese a que no cambie su adreno Vamos a un Battle Royale A ver, que onda Vamos a priorizar FPS Por las dudas Para no darle una mala espina Al juego Igual FPS medio No está tan mal Pero vamos a dejarlo así Bueno, mientras estamos acá Bueno Cargó Bueno, no me deja Ahora voy a ver Si lo puedo silenciar Eh, tenemos RAM LPDDR4X Y UFS Al almacenamiento No sé si es 2.2 O qué Según Device Info HW Es UFS Pero no sé exactamente De qué tipo Che, ¿por qué somos tres En la escuadra? Voy a mutear esto Ahí está Vamos a Siguiendo No, cancelar Me voy a tirar yo solo Me voy a tirar Me van a seguir, ¿no? Sí, es una escuadra real Ah, no No me van a seguir Ok, ok Bueno Después los voy a buscar Igual después me voy a conectar Seguro Ok, gente Tenemos FPS altos Según esto Pero no, no Son 60 Son más de 30 seguro Porque se ve bastante fluido Honestamente Debe subir un poco Su volumen Perrante mono Igual al pedo Porque no puedo distinguir De qué lado están disparando Tampoco hay una opción Que te dibuje De qué lado provienen Los ruidos internos Del juego Así que Tenés que jugar Sí o sí Con audífonos Lo bueno es que tenemos Jack de 3.5 Y lo tenemos en la parte de arriba Si quieres saberlo Pero Nada más que eso Tenemos escopeta Ok Bueno, estamos bien A ver Tenemos dos opciones Ninguna Tenemos una sola ¿Por qué no puedo? Son rebotes ¿Qué onda la escopeta de mierda esta? Recargamos La escopeta horrible Que no sé ni cuándo dispara Porque no puedo ver las balas Literalmente Y traté de quedarme por el ruido Pero no sé si obturé el parlante O el parlante tiene un volumen súper bajo Y sí Pegó un retirón Ok Pero no escuché Ni sentí cuándo disparó Así que bueno A ver gente Sí, me entré un mensaje A ver Y sí, me entré un mensaje Estaría copado tener el game Este de Xiaomi Para deshabilitar estas cosas La verdad es que Honestamente Son un poco molestas Che Tenemos una goldini ¿Qué onda con esto? Oh, 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 oh Uy, lo hice mierda ¿Qué velocidad de disparo tiene esto? Está roto Ok Estoy andando bien Por suerte me gusta cómo está andando Y no está calentando casi nada Igual debería de chequearlo Eso ahora Cuando termine de jugar Voy a tocar la zona En la que calienta Sí Pero está andando bastante bien No Uf Che, capo Quiero mi zona ¿Me están expectando? ¿Se puede hacer esto? Uy, Dios Uy, Dios No, esta no es la parte del plan Ok Quiero andar rápido, gente Por Dios Quiero una bajada o algo Que me acelere la caída Esto es para chequear Citrado, además Hice esta prueba con el Moto E13 Y Bueno, igual es una Gama completamente diferente Bueno, me voy a desconectar, gente Ya fue Estar andando bastante bien Pegó un tiro Nomás me llamó la atención O sea, yo me quería quedar Un rato más Justamente por ese tirón Que había pegado Pero no pude volver a recrearlo Supongo que si lo pone en gráfica alta Va a pegar unos retirones Así que mejor prioricen FPS Igual creo que es lo que haría Cualquier persona promedio Pero bueno A ver, gente Vamos a otro título Vamos a ir a Vamos a ir a Genshin un rato Quiero probar Genshin Después DVD Porque por ahí me quedo Hasta finalizar la partida Bueno, me olvidé que este Tenía el toca para continuar Así que cae todo el cronómetro Así que por eso Seguramente corté todo el video Gente, no les hablé mucho Sobre el tema temperatura Porque Sigue estando igual Está un poco más templado Más en esta parte ahora O sea, más de lo que ya estaba Que es este Como que rectángulo cuadrado acá Pero nada más que eso O sea, la verdad es que No se tienen que ni preocupar por esto Vamos a chequear los gráficos Voy a hacer lo mismo de siempre Con estos chips Normalmente yo suelo Tomar de referencia El hecho de que deje todo en bajo Por defecto todo en bajo Pero forzar Un poco más de FPS ¿Sí? Vamos a desactivar esto Y la difuminación Y eso está todo desactivado A ver Difuminación de movimiento está Acá, 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 acá ¿No son 60? Claro, porque no está en bajo, bajo Bajo, bajo sería esto O sea, porque claro Está O sea, está en bajo Y muy bajo Vamos a dejarlo en muy bajo A ver si así puede Vamos a poner en 60 A ver si casualidad puede Lo que pasa es que tenemos La misma de Rhin O sea Y Genshin Es una Es un juego muy Muy GPU dependiente No CPU Por ahí Codo no tanto Por eso te dejaba llegar A tantos gráficos Porque está más optimizado Pero este no Igual si son Más o menos unos 60 Ahora vamos a hacer una bomba Por acá Cambiamos de personaje Tragó Cargamos un efecto Tragó un poco Cuando lo cargó el efecto Pero a ver Cuando explote esto Voy a mudarme Sí Tragó un poco Por ahí ahora Cuando lo cargue de nuevo Ya no traba A ver Vamos a ir con este Vamos a buscar ple pleito A ver Cuando explote de nuevo ¿Todo aquí? Uy, sí Bueno, no trabó Che, ¿qué es esto? Es un trofeo Estoy quemando, boludo Bueno, está dando bien, ¿eh? Bueno, sí puedo dar 60 En bajo Y es bueno Porque Genshin Se re disfruta A ver Vamos a ir a una aldea Se está Se está trabando un poco Vamos a ir a una aldea A ver si Ah, esto era Me cae encima Que mierda Che, no quiero pleito Con esto, boludo Me mata porque Ay, lo recagué No ¿Dónde está? Se metió acá Ah, se fue la concha de su hermana Ahora No, ya fue Quiero una aldea Quiero tirar mi poder Está trabando un poco Por ahí a lo mejor Sí sería prudente Bajarle un poco Sus FPS A 45 por lo menos Para que no lo de todos siempre Y siempre tenga Algo más disponible Pero bueno A ver Creo que encima Con tanto jugar Tantas pruebas gaming Acá me acoté Todas las aldeas Literalmente Porque estoy matando Todos los bichos que veo En cada test Así que Bueno, acá encontré una Y para más Silri Ey, ¿por qué te prendió fuego eso? Bueno, ah, son dos Bueno, vamos a cargar al poder Che, no pegó tantos tirones, eh ¿Será que se puede jugar un poco? ¿Qué? ¿No se murió? ¿En serio? Normalmente se mueren con esto Bueno Estoy un poco roto Pero... Sí, pega algunos tirones Ok Podrían bajarle un poco A 45 FPS Genshin, o sea Sí puede Pero no sé Si es que pesó más Con la última actualización O qué Vamos a ir para Dead by Daylink Un ratito A ver qué onda Este es el juego Que puede ser más pesado Que Genshin incluso Probablemente este juego No les dejé un test de carga Porque Dead by Daylink Cambió de Desarrollador Y tuvimos que portar Todas las cuentas Y demás Así que Un tutorial de fondo Increíble Porque perdí todos los datos A ver Tenemos nuevas cosas Acá tenemos nuevos ajustes Antisolapamiento Sombras dinámicas Bloom y demás Todo eso es activado Todo en bajo Lo voy a dejar Pero con la dinámica De poder tener 60 FPS A ver Qué tal Funciona Si, ven Por esto les decía Oh, mentira Igual voy a ir Sí, voy a ir de Surveibel Para probar Qué tan rápido Sí, unirme Para probar Qué tan rápido Responde el Dodge Ante las pruebas de habilidad Qué buena sensibilidad Uy, Dios ¿Por qué este ¿Por qué mi moto Echi no tiene esta sensibilidad? A ver Vamos a hacer la prueba de Reparar Ah, sí Responde rápido ¿Empezamos así? ¿Qué es? ¿Una llamada? Ay, la cagué Son bots Son bots Son bots Pueden ser que sean bots O si no son bots Son jugadores que recién arrancaron Igual que yo No, igual yo le puse Que era bueno jugando De hecho Le puse omitir tutorial Cosa que no me lo sugiera La concha de su hermano A ver Falto rápido Ay Deja de seguirme Anda bastante Anda bastante bien, eh No se me tragó En ningún momento Bueno, a ver Vamos a reparar Vamos a repararlo De buena fe Ya anda muy bien Qué buena onda Y es curioso Si no se traen 6, eh Tampoco es que lo infragalero, ¿no? Pero bueno O sea, se nota la diferencia Yo jugué en el Remy Note 11 Esto tiene 4 de RAM solamente Y me está siguiendo el killer, ¿no? ¿Qué me está siguiendo el killer? ¿Qué hace ese killer ahí? Me va a pegar, eh No, no, no Che, la llamada Es horrible, eh Sigue la de ella Sigue la de ella Cúreme, cúreme, cúreme Vans Heavy Qué nombre raro Bueno, está lo hundiendo bastante bien, eh Lástima que me vayas a desconectar Esta cuenta Medio me chupa 3 huevos ¿Sabes qué? Graciela Fernández No, no me voy a conectar todavía Porque Ah, y lo encontró en el armario ¿Lo colgó acá abajo? No, no lo colgó acá abajo Ah, pensé que lo iba colgó acá abajo Ah, ok Bueno Vamos a hacer una prueba, vamos a ver si puedo pegar unos fraules La pantalla responde rapidísimo, es así El tema es que soy yo el que Mi cerebro no me responde rápido Dame una prueba más, por favor No No, me voy a tirar el lock Bueno, gente, anda bastante bien, eh A ver si puedo joderme Altruismo No, no Llega, llega, llega ¿Qué está haciendo con el sur? Me mata la animación ¿Cómo hicieron las animaciones para este? Está cambiando Una vez que puedo agarrar a uno Ah, me voy a conectar, gente Está dando bastante bien Está dando bastante bien, por suerte Che, muy jugable DVD Me ha llamado la atención que Genshin no haya corrido, ¿no? Siendo que DVD, sí Ahí demuestra un poquito que DVD cuando está en bajo sí consume menos Está todo sucio Eso sí, puede jugar una merecida limpieza Tanto sea en su parte posterior O sea, nada Digamos la parte de atrás, vamos a decirlo así Como parte delantera Porque la parte de atrás No es que se le peguen tanto las huellas Por ahí el módulo de cámara Eso sí es muy sucio Después la parte mate No es tan sucia Pero la pantalla Eso sí Si tienen el protector puesto Como les dije en un principio Primero que se les va a hacer Horrible el tacto Pero bueno Y segundo que encima Les va a costar limpiarlo también Porque no es solamente el hecho de que Sea que le dé más fricción Sino que también se le pegan las huellas A un nivel de que no se limpia fácilmente O sea, tienen que darle varias veces Y esto que yo estoy con un trapo de microfibra No me quiero imaginar ustedes Que por ahí lo normal que harían Incluso yo también lo hago, ok Que es frotarlo con arroba o algo así Incluso el hidrogel O la protección se rayó también Allá normal No recomiendo la protección honestamente Pero bueno, gente de anyway La verdad que muy bueno el desempeño No calentó casi nada Batería consumió A ver A ver Batería consumió Tiene 86% Un poco No tanto Me gusta que no genere nada de calor Eso sí está bueno La pantalla calentó más que la parte trasera Pese a que no la haya mencionado tanto Pero bueno Jugabilidad A ver Se puede Por ahí incluso si Tienen suerte Que conseguís la de 6 de RAM En el precio de la de 4 O sea No invertir más Por Por RAM No invertir más plata Que salga al mismo precio Puede ser que se consiga alguna oferta Puede ser más tentadora En especial por el tema de Genshin Para mí creo que Genshin Lo limitó mucho a los 4 de RAM Porque Si DVD lo corrió así Es curioso Y todavía sigue sucia la cámara Es un asco este teléfono Pero bueno Gente de anyway Espero que los haces Todos arriba y informados Me voy Bye Bye